¡Hola, hola! Mi nombre es Sid, de Títeres Lectores, de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México. El día de hoy les voy a leer, micro cuento de noches tormentosas. Temerosa por el sonido de los truenos, la poesía se esconde pálida en la seguridad del lápiz. Con paciencia paternal, el poeta la invita a salir sobre el papel. No temas, aquí estarás segura y saca por mucho tiempo, te dice. Ella no sin timidez, comienza a salir. Escriban sus cuentos y mándenlos a la dirección que aparece aquí en la pantalla, para que los podamos leer. ¡Felices lecturas! ¡Hasta pronto! ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! ¡Felices lecturas! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!